¡Buenas noches! ¿Cómo se preparan para enfrentar eso? ¿Un nuevo atropello? Porque después que una empresa como Apple ha desmontado ese juicio amañado, todos teníamos la certeza de que era así, pero una compañía internacional a través de un juzgado estadounidense determina que el equipo por el cual se le pretendía acusar a Antonio Ledesma ni siquiera estaba en vigencia, que en ese momento era imposible que un usuario tuviera acceso a esa tecnología. Esta compañía Apple lo certifica y aún así se atreve esta fiscalía a pedir que se le mantenga casi 30 años detrás de las redes. Sí, en efecto el Ministerio Público pide para Antonio Ledesma 26 años de cárcel por un tucano que nunca apareció, por una grabación en la que iba a asesinar él y Julio Borges a Leo, a Leopoldo, que por supuesto nunca apareció ni aparecerá, por la declaración de un militar que firma haber oído también a Julio Borges y a Antonio Ledesma decir que iban a asesinar a Leo y que además estaban involucrados en ese golpe, uno de los tantos que le han dado pero que nunca se ha sabido la procedencia ni quién, que le iban a ir sobre Caracas con este tucano, el otro fue, es que ya ni me acuerdo, son tantas insensateces. En el caso este de Apple que magistralmente conducido la defensa de Antonio por el abogado Omar Estacio descubre minuciosamente que era imposible que eso que decía en este caso la fiscal Harrington, si mal no recuerdo, o el juez, era imposible que fuera cierto porque las fechas no coincidían y este sistema no estaba en la calle cuando ellos dicen que esta grabación fue hecha tal día con ese equipo. Bueno, es una vergüenza más para el Poder Judicial. Sin duda alguna. Sin duda alguna. O sea, ¿qué más podemos decir frente a un exabrupto de esta naturaleza? ¿No te parece, no te sientes a veces de manos atadas al saber, que sea como un secreto a voces, que Antonio Ledesma es un hombre inocente, que estos 94 presos políticos lo son también, que entre ellos haya tres ciudadanos de a pie, tuiteros, que por poner algo en las redes sociales también están tras la reja, que todos sepamos, los atropellos, que todos sepamos que el talante no es democrático, el de este gobierno, que han sido responsables no solo por las órdenes que le han dado a los cuerpos de seguridad, sino también por dejar campante a Lampa y robarse la vida de 25 venezolanos todos los años, que son responsables de tantas cosas y que no es que no se pueda hacer nada, sino que no se ha podido todavía detener y que aun cuando estemos cerca de ese desenlace, esta catástrofe todavía está por llevarse muchas vidas más, todos los días se mueren 80 personas solo en manos de los delincuentes. Sí, sí, y bueno, causa un gran estupor Carla, causa una gran vergüenza internacional porque al que le ha tocado decir fuera de su país, en vez de estar diciendo las cosas más bellas del mundo, que es lo que uno querría, tienes que decir las cosas más dantescas y más grotescas, como es la de ver a un presidente de la república que te dice, les voy a poner el video, ya van a ver el video, muy pronto se lo ponemos, y señores del régimen, estamos esperando todavía los videos que dijeron que iban a pasar en relación al caso de Antonio Ledesma, al caso de Leopoldo López, al caso de Daniel Ceballos, ofrecen muchos videos, yo no sé si es que esto es producto de una mente calenturienta, que es que piensan que ofreciendo videos entusiasman a la gente, será, pero la cantidad de videos que le ofrecen al venezolano ya van a ver el video, y nunca lo hemos visto, ni lo podremos ver, porque no existen, porque es mentira, saben muy bien que estos casos en contra de estos hombres, de estos líderes fundamentales, les guste o no les guste, Leopoldo López, un líder fundamental de Venezuela, Antonio Ledesma lo es, Daniel Ceballos, María Corina Machado, en fin, los ya nombrados, y tantos otros más, pues por supuesto, los anónimos, hay tantos líderes anónimos también, también, pero esos son los que por supuesto, como mencionamos antes, esos son los que están haciendo ya Venezuela, el gobierno se sabe ya absolutamente caído, por lo menos es la posición que sienten a través de las encuestas, y saben que están virtualmente caídos, falta pues por supuesto, ver si se logra ese tan ansiado diálogo, porque es lo ideal, lo ideal no es peligro. ¿Cómo consigues este diálogo, Misi? Porque la gente es escéptica con respecto a eso. Bueno, es que es un diálogo, y esto no viene de mí, realmente se lo oigo decir constantemente a Antonio, es un diálogo que tiene que existir, que tiene que llegar, porque entre gente decente, la gente se mira a los ojos, ya vamos en tico, cálmate, calmémonos, y tú pones tres y yo pongo tres, o tú pones cinco y yo pongo cinco. Pero es que ellos no son decentes, Misi. Lo que no es posible es tú permitir, que tú me pongas, tú me pones el árbitro, me marcas la cancha, pones donde va a lanzar la pelota, pones la telita, escoge la pelota, escoge todo, y yo parado solo. Entonces esto equivale a que tú me estás llamando a un diálogo con una lata de gasolina en una mano y un fósforo encendido en el otro, como lo he dicho tantas veces, ese es el símil exacto. Ven acá, vamos a dialogar, pero vas a dialogar aquí con cien míos y tú eres dos o tres. ¿Qué es eso? Y ellos saben, ellos brutos no son. Una cosa, no confundamos brutalidad con maldad, por ejemplo, ¿no? Son muy inteligentes para hacer daño. Y ya se tienen, ya lo saben, ya lo sienten, que Venezuela se ostinó, Venezuela no se sigue calando este horror. Misi, ¿cómo haces para encontrar alegría en medio de tantos, ay, 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 pues, en medio de tantas angustias y tantos imponderables? Te lo pregunto, porque sabes que conversaba cuando estaba en Venezuela con un psicólogo que me decía, el venezolano está obligado a encontrar esos momentos de felicidad, porque si no todos nos perderíamos la razón. Sí. Porque hay demasiado por lo cual sufrir, tenemos que, si hay un cumpleaños, hay que celebrar el cumpleaños. Si estamos enamorados de nuestra pareja, hay que abrazar y hay que disfrutar cada beso, cada abrazo, estando allí en Venezuela, si tenemos hijos, entonces hay que abrazarlos y procurar así cual película de La vida es bella, que ellos tengan un mundo feliz en medio, aunque se esté cayendo a pedazos del país. Y uno lo ve en los hijos de Lilian, uno ve a Manuela y uno ve a Leopoldo y los ve niños felices. Eso es un gran trabajo como madre que ella ha hecho. Y te pregunto, ¿cómo haces para que no mueran esos momentos de felicidad? Bueno, eso, el abrazo en casa, el sostener esa risa perenne, el verla, ese eterno sonreír de Antonio, que es un hombre tan positivo. Entonces, cuando yo estoy que de repente me encierro en el baño a llorar por aquí o sé esta cosa, y salgo y lo oigo a él cantando, entonces dice, no, no tengo derecho a no compartir la felicidad de un ser que está tan injustamente preso, pero que como te decía, cree en Venezuela, cree en él mismo, cree en sus compañeros de lucha, y de verdad que no me puedo dar el lujo de caerme. Me sucede, pero el ver los ojitos de mis hijas, el ver los ojitos de ese niño que vi tres días antes de venirme para acá, que no me reconocieron en un hospital, no voy a nombrar, de Caracas, donde fui a ayudar a una señora que conozco hace 30 años, y desafortunadamente su hijito se le murió, tenía 19 horas esperando en emergencia, y cuando llegamos ahí hicimos una cosita ahí para que pudiera entrar, ya no había chance, que el niño se salvara. Entonces uno dice, estas son las cosas que uno tiene que levantarse con punto honor y con la seguridad de que todo esto somos nosotros los que tenemos que cambiarlo. Entonces eso te da fuerza. Mitzi, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias por siempre acordarte de nosotros y no pasar por alto nuestras invitaciones. Gracias por tomarlas en cuenta. Gracias a ustedes por estar. Siempre, siempre vamos a estar aquí. Y por incluirnos en tu agenda. Gracias. Bueno, nos veremos en Washington si Dios quiere. Si Dios quiere. Y que sea una gran jornada para el país. Todos a Washington. Vamos a hacer la pausa y en segundos ya regresamos con los momentos finales de nuestro programa. Buenas noches.